hola muchachos como están bienvenidos a un nuevo capítulo de full gas hoy tenemos una batalla increíble nada más que la espectacular ktm rc200 se enfrenta contra esta belleza suzuki jitzer sf solamente aquí en full gas pichurrias una batalla increíble el día de hoy en full gas volvemos a pista señores y estamos nada más que con la increíble rc200 una máquina brutal que todos la conocemos es famosa por su torque deportiva es la más grande que tenemos aquí en colombia son la rc 390 no la tenemos en colombia esta es la 200 y se enfrenta casi a nadie señores suzuki nos viene con esta máquina increíble deportiva tratando de borrar a todo el mundo nada más que la jitzer sf 250 hoy aquí en batalla aquí en la nueva pista de full gas y nos vamos a conocer los pilotos bueno señores pasamos a conocer aquí al viejo mauro que yo mauro gracias por venir acá gracias a andrés por estar aquí con sus poderosas máquinas antes que nada arrancamos dando las gracias también a la gente de qhs que nos apoya aquí con su ambulancia en todas las medidas de bioseguridad aquí en la grabación de full gas y los pueden seguir también acá en la descripción del vídeo les dejo los enlaces para que si necesitan una ambulancia sea para usted para un evento para lo que necesiten un acompañamiento ellos están ahí en la jugada listo viejo mauro bienvenido a full gas bueno papá hoy se enfrenta a una máquina legendaria su máquina nueva mucha gente no tiene ni idea de su moto cómo se irá a comportar que cree que cree en esta batalla no le gana lo barro lo borra totalmente seguro de mi máquina y sé que lo va así pero humillado que pues no me llamo pero sí sí le voy a dejar su ventaja este man ha tenido muchos semáforos con una crs pero acá está andrés acá está andrés que el man qué opina qué opina de lo que acaba de decir mauro no pues los números no están a favor pero eso se demuestra sacamos a ver se le puede ganar el punto es más es como medio buñuelito tiene pinta de buñuelo yo no sé cómo así como militar como medio el sábado bueno qué opina de esta moto no linda linda ya en persona muy bonita muy robusta grande pero amor ok listo bueno señores vamos a verlas un poquito más al detalle en esta comparación que tenemos el día de hoy de una 200 de las poderosas rc 200 contra la poderosa y nueva gits rsf esta es la ficha técnica bueno señores ustedes ven aquí la ficha técnica tenemos que en potencia la famosísima gits rsf tiene tan sólo 0.1 más ya tiene 26.1 y la rc 26 es muy pero muy pareja en torque si el hombre va ganando aquí con 22 y acá 19.5 pero la distancia no es mucho realmente son muy cercanas en cuanto al peso si hay una ventaja y una ventaja gigantesca y es que está pesada 160 kilos y tan sólo está 137 la rc 200 acá hay una ventaja mauro hay una ventaja y es que él es liviano también y la moto liviana usted qué cree si por ese lado pues puede ser metido en una ventajita cero pero todo va en la salida en la salida depende de la salida y usted qué opina después de la ficha técnica no opina lo mismo hay que ganar la salida o sea si usted sale duro por potencia puede que no lo alcance porque tienen la misma potencia la misma velocidad en desarrollo en alta velocidad vamos a ver entonces estamos listos para la batalla señores está listo el viejo mauro está listo Andrés nos vamos hoy a batalla aquí exclusivamente en la pista de full gas aquí de nuevo y volvemos con más fuego bienvenidos al batalla de full gas vamos a batalla ahora sí aquí estamos viejo mauro listo o qué listo listo ahora sí a lo que vinimos papá a lo que vinimos señor vamos a ir prendiendo esta camarita listo Andrés qué dice atendido o no atendido sí sí toca toca ok qué dice usted atendido ok listo Alicet ok nos vamos a batalla hoy aquí en full gas se fue la jitzer la jitzer le ha cogió ventaja algo después ah pero la salida estuvo muy pareja la salida sí estuvo muy pareja la verdad vamos a ver qué pasó yo ganador hola bien excelente lo dicho qué pasó qué pasó qué opina usted Andrés no fumaba fumaba jajaja ¿cuánto le sacó? no bastante ya después de la segunda baila se empezó a sacar distancia y no paró de sacar o sea ya progresivos adelantando más ok vamos con otra sí sí vamos a ver vamos a una próxima nos vamos buscando la cámara jajaja vamos a una segunda batalla así que a cómo decir Andrés hágale una vamos a la segunda esta es la revancha alicet qué opina listo listo ¿cuál monstruo le gustamos? la jitzer la jitzer ay no hasta acá bueno listo segundo chance ¿cuál es la estrategia? no 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 sé corazón meterle corazón hay de otro ok vamos a pincharlo ¿listo? ¿qué? otra vez otra borrada listo otra jajaja nos vamos por otra ok listo nos vamos de revancha aquí en full gas se fueron se fueron se fueron se fueron se fueron eso 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 se robó la salida se robó la salida cojanlo que se la robó ay 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 no 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 nada que hacer cuando agarra ya la jitzer ya agarra la jitzer ya potencia hasta luego definitivamente que sí se lleva la duxita pobrecita la recé ella hace todo lo que puede la recé ya los años le llegan llegan nuevos modelos llega la azulita llega suzuki y llega tin 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 bueno qué opinan de esta batalla de verdad yo opino que gracias muy amable gracias qué opina oiga no quiero opinar jajajaja ¿qué opina usted? no yo opino que la verdad se dio los resultados la jitzer realmente teniamos fe en la maquina nos aportó ok bien papá cuida de acá el cabezón ¿cuál fue? bien excelente jajaja listo bueno y qué usted se iba robando la salida no? si un poquito jajajaja que luego me tengo que coger venta oiga pero si sale duro ¿sale duro? esta sale duro pero ya después no lo que digo no ya solo la ve y no es por puta jajajaja es que queda algo ya no me da mal si no baila ok listo bien baila ya llegó el almuerzo cuidado se cae bueno llegó el almuerzo papá llegó el almuerzo llegó la gente de Sandwich Planet que hubo pichurria viene el que el que más amamos ahorita llegó el almuerzo muchachos el almuerzo jajajaja jajajaja bueno señores conclusiones conclusiones de esta batalla vamos a arrancar con el señor Andrés qué bueno que pasó Andrés nada nada lo que hemos visto al principio los números eran claros y si había más posibilidades para la Gaitster y anda harto anda harto oiga pero si salía pareja o sea sale duro pero ya en esta segunda si ya en segunda uno solo lo de irse y uno se nota el cilindraje ya se nota un poquito más el cilindraje claro ok el memorable campeón increíble Mauricio bueno cuénteme cómo se sintió en la batalla no pues me sentí muy cómodo en la moto la moto es es algo que lo hace sentir a uno muy seguro y pues de todos modos es el cilindraje que tiene de más sobre esa pues de todos modos hace su labor si entonces pues esa creo creo que fue mi ventaja ante la RC ok listo muy bien es memorable nos vemos entonces señores en una próxima batalla por tema de bioseguridad no tenemos público está esto muy solo muy triste pero se ve la pista estrenando estrenando quedó bien va a asfaltar la verdad que le metimos mucha pero mucha plata y van a decir de verdad que esta vaina es mía que estamos casi listos para correr y nos mandaron los perros la mentira ok listo entonces un saludo a quien a mucha gente bueno si a todos no se a mi fanatica como es su instagram es que es difícil de escribir pero bueno se escribe casi a Andrés Sánchez no se me viene que allá aparecerá y no mi papá que está por llegar ya hace tarde un saludo a quien Mauro como son sus redes pues a mi familia a mi esposa que me apoya con toda esta locura de las motos a los amigos de Club Gixxer de Bogotá que pues lamentablemente no los pude invitar por temas de bioseguridad que para que no hubiera tanta aglomeración de gente pero pero bien y pues mi instagram es mauricio raya al piso tm ese sería mi instagram si hay alguna pregunta con relación a la Gixxer ahí el hombre le soluciona cualquier cosa que como sale que guau que un autógrafo una foto ahí lo tienen al hombre listo entonces ya saben muchachos suscribirse ahí en el botoncito rojo que le sale a usted ahí se suscribe y queda suscrito al mejor canal de habla hispana de moto señores el mejor al lado le sale una campanita en la que usted le oprime youtube le avisa cada vez que nosotros subimos un increíble video y al lado le sale un botón de unirse o ser miembro o lo que sea eso es para volverse una agonía vip una pichurrita o tener una asesoría directa conmigo aquí les dejo el enlace para que yo vaya y chismose que es esa vaina y es que está pudriendo en plata el calvo pues no es una vaina más de ayuda y es una herramienta de youtube así que nos vemos en el próximo capítulo suscríbase dale like a ver que me ahogue Vorsip oiga hablar con esas vainas es terrible no ? me voy a esmayar no 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 sin el almuerzo ahí esta va sin el almuerzo ya llego no suscribase 2en like y comparta esto es full gas o hay desde aquí mañana desde cualquier lugar del mundo pichurrias oiga extraño a esta vaina de las batallas oiga no se puede hacer ya voy a llamarlos de las ambulancias porque no se puede Me metieron un poco al COVID por todos lados Por detrás Me llegaron con el COVID por detrás Nos vemos pichurras Pero si no estoy grabando acá Sería más fenomenal si estuviéramos grabando acá Si o no, si estuviéramos grabando acá Y acá sería aún mejor Acá se estaba grabando ¡Ey! 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 Listo ya ¡Ojo! Es mayonesa, ¿no? ¡Cagado, bro!